Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en plena cuarentena, quedándonos adentro, cuidándonos. Esperemos que todo esto pase pronto, así que bueno. Es una linda manera de compartir música. En esta ocasión les voy a regalar un poquito de mi música. Les voy a dejar un tema que después, cuando termine esta pequeña charla introductoria, van a estar escuchando. Mi nombre es Martín Godoy, soy músico nacido en Campana. Provincia de Buenos Aires, pero bueno, tengo 42 años. Y hace de los 3 años más o menos que vivo en Villa Gobernador Galvez. Así que bueno, hace un tiempo atrás tuve la necesidad de hacerle una canción a Villa Gobernador Galvez. Y la verdad que me pareció una hermosa propuesta cuando me llamó Viviana, la directora de la escuela. A la cual les mando un gran saludo, tanto a ella como a las maestras de tercero, a Noe y a Claudia. Y también a los chicos, a los chicos y a las chicas, a los estudiantes. Que están haciendo este trabajo tan especial y tan lindo que es el hecho de conocer la ciudad. De conocer un poco su historia, su idiosincrasia, su cultura. Y todo lo que se refiere a nuestra querida ciudad de Villa Gobernador Galvez. Es un rasguido doble. Empieza con un aire de milonga, lo explico un poquito. Y después se convierte en un rasguido doble. Que bueno, tiene que ver con lo que acotaba al principio. Que yo no soy nacido en esta ciudad, pero me siento un hijo de Galvez. Por eso la canción dice de Galvez yo me siento. Y la idea del tema era contar muchas cosas que tienen que ver con la historia de Galvez. Con la gente de Galvez. Con lugares de Galvez que aún están y otros que por ahí quedaron en el tiempo. Y bueno, era un poquito esa la idea, ¿no? Mostrar eso que yo muchas partes de la letra, ahora cuando ustedes escuchen la canción y la vean ahí tocada en el video. Las viví en carne propia, en primera persona. Y otras que bueno, no tanto. Son historias que me contó mi mamá, sobre todo mis abuelos o la gente grande del barrio. Algunos ya no están. Voy a decir un poquito acá de estrofa como para que se entienda un poco más. Al principio la letra empieza hablando de algo muy personal que tiene que ver con mi familia, con mi barrio. Con algunos poetas que fui encontrando en el camino. Que algunos están y otros lamentablemente se fueron. Porque es la ley de la vida, es así. Entonces empiezo hablando un poco del murmullo de las calles y todo lo que yo fui viviendo. Todo, como les decía antes, yo me crié en Villa Gobernador Galvez jugando en los campitos, remontando barriletes, jugando al fútbol, en la plaza San Martín, en la iglesia. Ahí de la iglesia que está al lado de la municipalidad, Nuestra Señora de Los Ángeles. La primera parte habla principalmente de eso, como una especie de presentación de lo que yo viví. Mezclo algo que es muy personal con mi padre. Esa nostalgia que tengo de verlo cuando se iba a trabajar en su bicicleta. Mi papá siempre trabajó en la metalúrgica, así que bueno, tengo ese recuerdo. En la esquina del barrio, donde juntábamos con los chicos, hoy la esquina, allá la fisonomía de la esquina cambió bastante, pero aún tengo el recuerdo y la memoria de las paredes despintadas, bueno, cuando nos juntábamos a la hora de la siesta ahí a jugar. Y ya la segunda estrofa habla ya un poco más de mi madre, de esa cuestión religiosa que yo siempre tenía de ir a la iglesia, y de que me acuerdo, tengo siempre, me quedó esas cosas de verla cocinar, y bueno, enseñarme el Padre Nuestro, las tablas también de la escuela, aprendí que la de memoria, y me emociono un poquito cuando hablo de esto. Y después, historias, como dije antes, historias que me contó ella, por ejemplo, que ya tienen que ver con su infancia, cuando Villa Gobernador Galvez estaba mucho más despoblado, obviamente, cuando ella era jovencita, era adolescente, y salían a pasear los domingos a la tarde, sobre todo los sábados, los domingos a la tarde, y los domingos a la tarde ellos le decían vamos a pegar la vuelta al perro, por eso en la parte de la letra digo eso. Y se iban caminando hasta Villa Diego, o sea, nosotros, digo ella, y nosotros, que es la casa de ella, de mi madre, vivimos ahí cerca de la municipalidad, estamos a dos cuadras, por la cuadra del hospital, para que se ubiquen. Y bueno, ella, retomando lo que les estaba contando, ella siempre se iba a pegar esa vuelta los domingos, en donde iban caminando por Mitre, para el lado de Villa Diego, para el lado de lo que es San Martín, ¿no? Llegaban hasta ahí, ahí había un descampado muy grande, no estaba la telefónica, sí estaba la vieja estación del tren, que todavía sigue estando, que es la estación Villa Diego, y se iban hasta ahí, había como una especie de feria, que se hacía todos los domingos por la tarde, y había una preparadora, en donde la preparadora se ponía música fuerte, y bueno, la gente iba y disfrutaba un domingo, entonces, más allá de escuchar la música que estaba de moda en ese tiempo, siempre había un señor que cantaba, que era liberato, y que cantaba siempre La Chica del 17, si buscan y tienen ganas de entrar a YouTube, hay una canción que se llama La Chica del 17, y hay muchas versiones, bueno, este señor de acá de Galve, que era un personaje, cantaba eso. ¿Qué más dice la letra? Bueno, recuerdo los grandes, los carnavales también, que vivo al principio, carnavales de febrero, que yo no los viví, pero ella los vivió y me los contó, antes se cortaban las grandes avenidas y se hacían los carnavales, como todo pueblo, ¿no? Obviamente, y hoy con el tiempo se fue perdiendo todo eso. Los clubes, bueno, Coronel Aguirre, ya sabemos de qué estamos hablando, el club olímpico, donde se hacían bailes, la recreativa, ¿qué más? Bueno, el club tallere, por eso digo, esas grandes disputas barriales, ¿no? Que había, que bueno, a veces se iban a las manos los muchachos, pero bueno, en cuestión de pueblo también, y de esas cosas que tienen los barrios. La Plaza de la Madre, el Arroyo Saladillo, los suiceros, los suiceros son los trabajadores del Suiz, del Suiz, perdón, por eso los nombro, y los cantores que, por ejemplo, quedaron en el tiempo, como dije antes, yo conocí, tuve la suerte de conocer y conozco muchos cantores de acá de Villa Bernabor-Galdez, más grandes que yo, de mi edad, y nuevos que van surgiendo, obviamente, por eso los recuerdo, y ahora se me viene a la memoria y no quiero dejar a nadie afuera, pero la Chanchalere, el Gallego López, Alfredo Caballaro, entre otros. Así que bueno, y la última estrofa, termino con una nostalgia muy grande, recordando a mi barrio, y diciendo esto de que yo no soy de Galvez y que me siento un hijo, y recordar mi plaza, que es la plaza de mi barrio, que ustedes van a escuchar, muy cerquita de mis viejos, lo que les contaba recién, eso, de vivir muy cerca de la Plaza San Martín, ahí enfrente de la Muni, y bueno, la plaza ahí, vamos a jugar al fútbol, hoy creo que ya no se puede, porque está todo en los espacios mucho más tupidos de verde, y hay muchos más juegos, en aquel momento no había tanto, cuando yo era chico. Así que bueno, de eso se trata, de esa nostalgia, de tratar de recordar cosas que aún siguen estando, y otras que se fueron. Así que bueno, espero que les guste, como dije antes, mi nombre es Martín Godoy, soy músico de acá de Villa Bernabéu Galvez, soy profesor de música, de canto, de guitarra, así que bueno, ha sido un placer, y nos seguimos cuidando entre todos. A quedarse en casa, para que Villa Bernabéu Galvez siga creciendo. Nos vemos. El murmullo de tus calles, la pelota y el colegio, los poetas de Irante, carnavales de febrero, todo queda en la memoria, van anclados en los recuerdos, con un tibio sol de invierno. Las plegarias de mi madre, inventando algún cuchero, que de tanto repetirlo, me aprendía el Padre Nuestro, y en los días de domingo, al pegar la puerta al perro, se encendían ilusiones, de miradas y de besos, y al llegar la tardecita, el megáfono del pueblo, transmitía en altavoces, al liberato con sus versos. La virada al perro, Todo vuelve y se trasluce, con nostalgias y sombreros, las historias repetidas que contaban los abuelos de la Plaza de la Madre, del Arroyo y los Suiceros, las peleas en los clubes, Coronel y Villadiego, de los bailes populares, con sus noches de festejos, y la sangre de cantores, que hoy se fueron con el tiempo. Hoy te canto y yo te digo, que de Galvez yo me siento, que mi canto es canto puro, porque brota de tu suelo, y que soy un hijo tuyo, sin nacer en este pueblo, que me duelen las heridas, con los daños que te han hecho, y que vuelo en la mirada, de los niños en sus juegos, en la plaza de mi barrio, muy cerquita de mi viejo. Soy de Galvez y su cuenta, que de Galvez yo me siento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!